Confrontar a personas del mundo de los recursos humanos y un poco de esa transformación digital, personas que vienen de la tecnología, confrontarlas con este otro cargo que es un poco diferente de Chief Happiness Officer, que tiene más que ver no tanto con los recursos humanos tradicionales, sino con una vuelta de tuerca queriendo buscar en el empleado la motivación, la fidelización, el engagement y por eso creemos que puede dar mucho juego en cuanto a esa disrupción, que es lo que creemos que el mercado está necesitando. El talento real que tiene cada persona en la organización, la clave pasa por poder descubrir qué es eso y conseguir que esa persona lo ponga a disposición de la empresa.